Y después del trágico desinlace de los hermanos Zaforcada, los hermanos Francisco, Paco y Gonzalo Zaforcada, empresarios de los medios de comunicación en la provincia de Chaco, en la mañana de hoy se realizó la ceremonia, el último adiós. Allí estuvo Noticiero 9. Luego de la fatídica tarde del pasado lunes, aquí en la capital de la provincia del Chaco y en la sede de los estudios de Radio Facundo Quiroga, con lo que ha ocurrido justamente con los hermanos Zaforcada, en esta mañana de día miércoles, familiares, amigos y compañeros de trabajo están despidiendo justamente los restos tanto de Francisco, Paco, como también de Gonzalo. Esta trágica noticia que ha sacudido sin lugar a dudas a toda la provincia del Chaco, hoy está teniendo también su desenlace aquí en esta jornada de día miércoles en el crematorio Avellaneda. Aquí están despidiendo sus restos, será una ceremonia bastante breve, de unas dos horas, tres horas aproximadamente, y después justamente sus cuerpos van a poder descansar en paz. Luego de lo que fueron las autopsias, aquí en el Instituto Médico de Ciencias Forenses, obviamente esta ceremonia es a cajón cerrado, teniendo en cuenta que los cuerpos han quedado bastante deteriorados, producto de lo que ha ocurrido. Aquí hay mucho estupor, hay mucha tristeza, mucho dolor por parte de los compañeros de trabajo, ni que hablar de los familiares y por supuesto también amigos de ambos hermanos. Hermanos realmente muy conocidos en los medios de comunicación, y por supuesto también lo han sabido cosechar a lo largo de toda su vida. Es por eso que este crematorio tiene muchísima gente aquí justamente despidiendo tanto a Francisco como a Gonzalo. Noticiero 9, realizando la cobertura en el lugar y dialogando también con amigos, contándonos algunas anécdotas y por supuesto también algunos buenos recuerdos, tanto de Francisco como de Gonzalo. Y la verdad que uno viene a despedir a dos amigos que jamás me hubieran imaginado despedirlo de esta forma. Y llevo conmigo los mejores momentos, los mejores recuerdos de jóvenes, cuando éramos, tendríamos 20, 21 años y hacíamos cosas de 20, 21 años, ¿no? Recuerdo recordar a Paco que había empezado de tan abajo, me acuerdo de tanta historia, cómo fueron progresando, cómo fueron equipando a las FM de Resistencia y de la provincia de Chaco y también con la gente de Corrientes y gracias a Dios les fue muy bien, un empresario exitoso. Y que de golpe te enteres que lo que había ocurrido, lo mismo con Gonzalo, tantas peñas, tantos asados, tantos trucos. Y la verdad que me siento muy triste ver como amigos que la remaron de muy abajo, que tuvieron la suerte y el éxito que tuvieron y que hoy venga a despedir de la forma que uno lo tiene que despedir, que es realmente doloroso y siempre en mi fe le pido a Dios, a la misericordia de Dios.